¡Hola colegas y sexys! Yo soy Rafita y bienvenidos a un vídeo un tanto distinto a lo que suelo subir en el canal Bueno, esto es un vídeo de entretenimiento, digamos, no intento hacer la gracia y tal Es un vídeo que me ha apetecido, digamos, hacer Y voy a aclarar que no soy un hater de Dragon Ball ni nada A mí me encanta Dragon Ball, es lo mejor que hay para mí de anime Y es como mejor he pasado en mi infancia viendo, digamos, los episodios de Dragon Ball Soy super fan, como todo el mundo sabe y espero que disfruten de este vídeo Que va sobre memes que me ha enviado mi suscriptor y tal, que me he reído muchísimo Y bueno, y un montón de tonterías sobre el último episodio de Dragon Ball Super que salió Espero que lo disfrutéis, nada, espero que os guste, sinceramente, ¡viva Goku! Bueno sexys, vamos a comenzar con los memes Hay muchísimos memes que me habéis hecho, así que dudo mucho que pueda meter todo Pero bueno, voy a intentar hacer tontería aquí, entretenimiento para todo el mundo Y vamos a comenzar por un meme, pero el primer meme va a ser el mío Puse, he comprado leche y he puesto la cara de este Goku Que este Goku identifica todas las tonterías que pongamos en Twitter, la identifica, he comprado leche Pero no solamente eso, sino que realmente he comprado leche de verdad He comprado leche, XD, y me he hecho la leche Porque para algo está la leche, digo yo Pues ya está, pues digo una cosa He comprado leche, XD, que de la vaca Bueno, vamos a continuar con los memes ¿Veis? Es que esta cara de Goku pega con todo También pega lo de el otro día También pega con esto del meme O sea, pones el otro día, pones esta cara de Goku Y todo queda perfecto, y esto también, mira Pero que, de, eh, pero que delisiongo Si es que también queda perfecto, da igual lo que digas Que si pones esta cara de Goku, va a quedar perfecto todo Mira que guapo, mira que bonito Que animación, que perfecto Vamos a continuar, por ejemplo Hijo, ¿hiciste la tarea? No Y pones esa cara, si es que queda todo bien Todo, pero lo más importante Aparte de este, dice, después de ver el capítulo y su animación Mira como quedó, el pobre ¿Por qué ha quedado así, hombre? Es que maldita sea, si es que no es normal Es normal que haya quedado así Yo también quedo un poquito así, impactado Pero lo más gracioso es un meme que yo también hice Es este de aquí Cuando estás en el váter haciendo popó Y llaman a tu timbre Y miras por el ojillo a ver quién te molestó Y pones esta cara que va a salir aquí ahora mismo Es normal, ¿por qué? Porque sales enfadado del váter Porque me están molestando Mientras estoy cagando Y miras por el ojillo Y pones esa cara con un ojo enormemente gigantesco Como el ojo de Sauron Mirando por el ojillo con ganas de reventar la cabeza Al que está en la otra punta de la puerta Y vamos a comenzar por este hombre Que fue el primero que mandó un meme ¡Gasai Joselu! Míralo, mira que me mandó del capítulo Mira Madre mía Es que tiene la cara del Poker Face El maldito Bills Tío, que no es normal ¿Pero por qué? ¿Qué le han hecho aquí? Mira el brazo de Goku deforme Vamos a continuar Luego está Es que esta cara es espectacular Yo creo que cualquier persona Fan de Dragon Ball Ve esta cara dibujada de Goku Y yo creo que le llega al corazón Porque es hermoso ¡Guapo! Es que es increíble Luego mira, 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 mira Esto es impresionante Esto es del siguiente episodio De Dragon Ball Super Dice, ahora entiendo la mala calidad del dibujo Los animadores tienen dos manos izquierdas No es que tenga dos manos izquierdas Tampoco es que Vegita Tenga la mano así Normalmente ¿Por qué tiene Vegita Dos manos izquierdas? Os voy a mostrar por qué El misterio de por qué Vegetta Tiene dos manos izquierdas Es porque le está entrenando Garlicum De esta forma Y entonces de tanto esfuerzo Su mano se le empezó a retorcer Y el dedo gordo Se le acabó poniendo En la otra parte de la mano Ese es el misterio De por qué Vegetta Tiene dos manos izquierdas En el siguiente episodio ¿Ve? Todo resuelto Easy Hey, soy Goku Y este es mi estado base Te voy a mostrar mi nivel De Super Saiyajin 2 Y este es mi nivel De Super Saiyajin 2 Pero realmente Esto es un fake Esto no es mi verdadero estado De nivel 2 Te voy a enseñar El verdadero estado De Super Saiyajin 2 Y este es el verdadero estado De Super Saiyajin 2 Y continuamos También está este hombre Que puso aquí A Jaco Que dibujó a Freezer Y a mí me está dando A entender sinceramente Que Jaco es el que Ha dibujado el quinto episodio De Dragon Ball Super Y si no ha dibujado él Ha estado inmiscuido Porque es que no es normal Es que dibuja igual Incluso mejor Mira que bien dibujó a Jaco Es que se parece Vamos a continuar Que más cosita hay por aquí Mira que guapo Bitch please Es que guapo Este hombre que Dice El son Goku Super Saiyajin Pero que demonios Pero tío Que demonios es esto Reaccionan al ver esto Es que es normal Es que es normal No puedo poner todos los memes chicos Porque son demasiado Sinceramente Pero aquí estoy poniendo la mayoría Goku al ver el capítulo Es normal Es normal que haya puesto esa cara Mira atentos aquí 1995 Ya sé que esta es una de las mejores escenas Pero es que igualmente No hay nada de comparación El dibujado de esa época Con la Está fijada la diferencia De dibujado que hay ¿Por qué tío? Si son 10 años 10 años después Yo no entiendo No entiendo la vida Sinceramente Vamos a continuar Como te ves tu mamá Y como realidad eres Esto es muy verdad Esto es muy verdad Mira, mira Mirad que animación más perfecta Yo es que me quedo impactado Yo creo que yo Con el pie No estoy de broma Yo creo que me rajo un dedo Y con la sangre del pie Dibujo esto Incluso mejor Yo creo eh Voy a intentar Vamos a intentarlo A lo mejor dibujo incluso mejor Voy a ir todo rápido Sin darle mucho detalle Porque es que si le doy mucho detalle Esto no puede quedar bien Entonces voy a intentar dibujarlo Todo rápido Para ver si yo también puedo dibujar De esa forma De Cagón Ball Super A ver, a ver Flequillito aquí No se parece bellita Flequillito aquí así A ver, a ver Wow Wow Yo creo que me contrata Espérate, espérate El brazo aquí Esto poderoso El brazo así de forme Wow Oye tú tío Que no está mal dibujado eh Oye que no estoy de broma Fíjate, fíjate Escúchame que si le damos color Dibujo casi mejor que esto Impresionante Soy un máquina dibujando Mira este Madre mía tío Hombre, 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 hombre Yo también creo Que esto puede ser El siguiente episodio De Dragon Ball Super A mí me da a entender Que puede que sea eh Yo no digo nada Si es que mirad Mira que bonito Dios mío Si es que es igual ¿Por qué lo dibujan Tan similar? Me cago en la leche Oye que te destrozo Madre mía De verdad Siento muchísimo el spoiler Pero aquí tenéis ¿Cómo serán los siguientes episodios De Dragon Ball Super? Si, bastante bien dibujado Como estáis viendo aquí Mira que escena Mira la carita de Bills Ya sabéis que este es El Poker Bills Que es perfectamente La cara a la demostración Los sentimientos Que se le notan En la cara al Bills Es que está tan bien dibujado Madre mía Me voy a tocar ahora mismo Pensando en esto Es que es impresionante Me he drogado dice Pero bueno ¿Pero qué tenemos aquí? Pero si es el nuevo mod Del Budokai 3 ¡Hostias! Oye pues lo han clavado eh Han clavado a Son Goku Del episodio quinto De Dragon Ball Super Como mod Me lo voy a descargar Si lo veo Me lo descargo Y me voy a hacer 100 gameplays Con este mod Porque lo veo perfecto Para mis ojos Y mi visión También hay algunos avances Del siguiente episodio Que se ve Yancharlao de Bills Pero eso no es todo Porque Yanchar Se ha vuelto super poderoso Os lo voy a demostrar En un momentito ¿Qué pasa bro? Yo Bills El dios de la destrucción He sido vencido por Yanchar ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Wow Pero que demonios es esto tío Pero mira lo que le ha pasado tío Quien ha hecho esto Por favor tío Pero tío Que le ha puesto visco Al pobre Goku tío Pobrecito macho De Dragon Ball Super Segurísimo Wow Ostias pues escúchame Yo Yo Me pensaría Si yo fuese a Toei Si contratas a este hombre Si me dibujas así Yo me lo pienso sinceramente Y continuamos Dando una vuelta por aquí ¿Pero qué? Se filtra en imágenes De Dragon Ball Super Y esto lo ha hecho este hombre Wow ¡Contratado! Espera, espera Mucho cuidado Mucho cuidado Que tenemos aquí A otro artista Ay Dios mío Que es perfecto Lo contratamos también Doble de trabajadores Contratado también Impresionante Pero bueno Paciencia Que esto no acaba aquí Hay una animación hecha por B.Burning Eustachio Fuente No sé qué Tiene un nombre muy chungo Pero aquí lo he tenido De todo modo Que ha hecho un vídeo espectacular Voy a poner el opening En silencio Ya que si no me daría copyright Pero mira Alucinad Alucinad conmigo por favor Dios ¡Wow! Dynamic Hostia Impresionante No estoy de broma Esto es increíble Esto ya es del opening normal Pero fijaos Fijaos Que animación ¡Oh! Eh Esto se tiene que pausar Un momentito aquí ¡Toma! ¡Oh! Estamos en plan Te voy a dar el puñetazo Pero no te lo doy O sea Te lo voy a dar Pero no te lo doy Pero tío Por qué Muy atentos Muy atentos Wow Perfecto Wow Wow Parece que está largando La cara de mí Batalla dinámica Batalla dinámica What the fuck ¡Toma! ¡Eh! 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 Quiero esto a cámara lenta Por favor Quiero esto a cámara lenta Atentos a Goku Muy atentos Atentos al puñetazo ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué hace? O sea Ni siquiera va por miles O sea Va por el lado ¿What? ¿Por qué? Buenas sexys Voy a dejar aquí el vídeo Ha sido bastante brutal Esto O sea Me he reído un montón Con vuestros memes Evidentemente No puedo sacar todos Porque es O sea Hay una barbaridad de memes Y un montón Que no me llegaron Otro que solamente Que no utilizaron el hashtag Y me llegaban a mí O sea No puedo poner todos De verdad Lo siento mucho Todo corazón Iré poniendo de todo modo Ahora mismo de fondo Algunos memes Que me habéis puesto Con el hashtag Pero que es imposible Y yo No he pensado sinceramente Que me iba a llegar Tantísimos memes Pero es que ha sido Alucinante La cantidad Que me habéis hecho Muchísimas gracias No estoy de broma He sacado más o menos Algunos Que otros Este que Bueno espera Espera Pero Contratado también Perfectísimo Es que de verdad Eh No estoy de broma Gracias por Todo el apoyo Este que me habéis dado Con el hashtag La risa que nos hemos echado Yo no odio de Dragon Ball Tampoco odio de Dragon Ball Super que a lo mejor Mucha gente verá esto Y dirá Eres un hater No sé qué No Lo hago por la risa Me he reído bastante Sinceramente Y me apetecía hacer un vídeo De entretenimiento Tampoco intento causar gracia Si yo sinceramente No tengo gracia Por lo que yo creo Bueno yo creo que no tengo gracia Si lo hago para divertirme Y entretenerme Tanto a mí como a ustedes Mira, mira Madre mía Tiene un tumor en la pierna Impresionante Lo que se me ha olvidado poner Es a Goku gordo Me habré puesto al principio A Goku gordo Que había escenas de Goku gordo Aquí está Goku deforme Mucho cuidado Con el estado nuevo De Goku un super saiyajin Que es Goku deforme Mira lo gordito aquí Guapo Bueno Voy a dejar aquí el vídeo de verdad Gracias por todo el apoyo Que me habéis dado Todos los memes Que habéis enviado a Dragon Ball Super A lo mejor pienso Al final de cada vídeo Voy a poner algún meme Así que me haya gustado bastante Y tal Os he dicho que lo busquéis por internet Y todo O sea lo que veáis Como digo Muchas gracias Seguramente el vídeo Ya queda más de 10 minutos Cosa que no quería Pero bueno Número del siguiente vídeo Gracias de verdad A todo el mundo Todos los memes Que me habéis enviado También a mi A mí Aparte del hashtag Y ya está Viva a Vegeta Mira lo está aquí Cuidadito Y si veo que esto se apoya mucho Intentaré hacer Algún que otro vídeo así De gracia O alguna tontería De Dragon Ball Que yo creo que puede darle Bastante variedad Al canal Número del siguiente vídeo Espero que os guste Que le peguéis un buen puño A taza al like Como un buen super saiyajin De nivel 100 Si os ha gustado Evidentemente Si no, no pasa nada Porque no pasa nada Y viva a Vegeta Viva a Goku Viva a Krilin Y mira que poste más bonito Me cago en 10 Atentos eh Mira, mira, mira Mira que poste Madre mía Guapa